¡Suscríbete! 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 la gente bailando y tú bla 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 que se ataca yo que quepa hasta allá despierta el muchacho llegó el tacatá que a todos les gusta ay mamá te veo atacado y bien sofocado escribiendo cositas desesperado invento una cosa nueva alabado mira como dice mi tacatá la gente bailando el tacatá todo el mundo gritando tacatá subenvolumen de tacatá mueve tu culito tacatá también el pechito tacatá que empieza la fiesta tacatá me está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas le tomate un vaso de agua con canela y verás muchachito te pasan la pena no juegues conmigo que yo soy candela tú sabes que yo soy el rey de las nenas oye muchacho tú sabes que soy candela tú sabes que soy el rey de las nenas el que pone la cosa buena que ya todo el mundo sabe que lo que antes de la habana temporada y Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Move tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiecen la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta, 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 taca-ta bro Listo va en terminer, facile hein Les autres continuent du coup hein Les autres continuent, les deux ici continuent Allez on va reprendre le deuxième C'est terminé avec Matteo Guéguin Et troisième position pour Théo Paris Ils doivent être pratiquement ensemble tout le long hein Les deuxièmes et troisième Allez on va faire son tour Tout le monde va faire son tour Quand vous savez les plus grandes catégories On s'arrête quand le premier en intermédio Allez on va retrouver le quatrième avec Baptiste Samson Qui prend la quatrième place à l'instant Allez on va faire son tour encore On n'est pas surpris de retrouver ces coureurs là Allez la première demoiselle Eva Guézinga Qui en termine à l'instant Une belle place sur le scratch Puisqu'elle est cinquième hein Sur le classement avec les garçons Allez encore un tour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501